Vamos a hacer romance de la luna tucumana. Bajo el puñal del invierno Murió a los campos la tarde Con su tambor de desvelo Salió la luna a rezarte Con su tambor de desvelo Salió la luna a rezarte Rezóse en la noche blanca También la zarpa del aire Mientras le nacen violines A los álamos del valle Mientras le nacen violines A los álamos del valle Zamba de la luna llena Baila la noche en las calles Con su pañuelo de esquinas Y su ademán de saudades Se emponchan de grises nieblas Los verdes cañaverales Y caminan los caminos Con sus escoltas de azares Y caminan los caminos Con sus escoltas de azares La noche llena de arpegio La copla de los novales El tamborín de la luna Cuelga su copla en el aire El tamborín de la luna Cuelga su copla en el aire Zamba de la luna llena Baila la noche en las calles Con su pañuelo de esquinas Y su ademán de saudades Mi corazón bate en calma Con las manos de mi sangre Mientras cansada la luna Se duerme sobre los valles Se duerme sobre los valles Uh, ah, ah, ah Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias.